Señor, yo quiero servirte y quiero vivir tu Evangelio. Yo quiero serte fiel hasta la muerte y ser testigo alegre de tu amor. ¿Qué tal queridos hermanos? Sean bienvenidos a su canal primera de Corintios 13 una vez más. Hoy tenemos un especial de Halloween. Sean todos bienvenidos y sean todos bendecidos a Jesús y a María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les comparto que no pensaba hacer este video del Halloween porque ya me alcanzó la fecha, ya es 31 de octubre. Dije, no, pues ya para qué. Pero recapacité después y dije, no, pues lo voy a hacer. Lo que tengo que decir, lo voy a decir hoy. Si le llega a alguno, si le sirve, gloria a Dios. Y si no, pues también gloria a Dios porque no sé si Dios nos preste vida para compartirlo posteriormente. Entonces, por eso mejor quiero que quede aquí, aunque sea un poco tarde. Bueno, muy bien. Queridos hermanos, vamos a platicar un poquito acerca del Halloween. Vamos a reflexionar algunas cosas para determinar si esta práctica nos conviene o no nos conviene y qué debemos hacer en algunos casos. Muy bien. Bueno, primero que nada, vámonos a la palabra. La palabra Halloween, queridos hermanos, viene de una contracción en inglés. Es, algunos dicen que es una deformación, viene de la frase All Hallows Eve, que significa la víspera de todos los santos. Y de entrada hay que aclarar. Nosotros los católicos celebramos el primero de noviembre la fiesta de todos los santos. Un día antes en la tarde, en la noche, tenemos lo que es la víspera de todos los santos. O sea, nos preparamos para la fiesta del día primero de noviembre. Sin embargo, nuestra fiesta, nuestra preparación de la víspera de todos los santos, que es la preparación para el otro día, no tiene absolutamente nada que ver con Halloween. El nombre, el nombre que significa la víspera de todos los santos, no debe llevarnos al error, no debe confundirnos. Son cosas completamente diferentes. Agua y aceite, nada que ver. Fiesta pagana, Halloween, y la fiesta de todos los santos, una fiesta católica. Bien, vámonos al origen. Miren, en cuanto al origen, ya hay en el internet un sinfín de videos acerca del origen de esto. Con abundante información, más completa y mejor. Yo solamente voy a darles un resumen para poner el contexto de la fiesta y que nos sirva para reflexionar lo que vamos a decir más adelante, que es mucho más importante. Empezamos. Para empezar, en el origen de la fiesta. Esto se suscita en Irlanda. Allá en el Reino Unido, en Irlanda, en esa zona norte donde está la comunidad de los celtas. Bueno, resulta que aquellas gentes sembraban todo el año, pero llegando el mes de octubre, octubre a finales de octubre, era su último día, el 31 de octubre, su último día para concluir el asunto de la cosecha. Hacían un corte, un corte de caja, un balance, un cierre del asunto de las cosechas, porque posteriormente, en noviembre, el clima se volvía inadecuado, complicado para seguir cosechando. Ya no se podía. Entonces, con el tiempo ellos se reunían a festejar en el asunto de las cosechas, el día 31 de octubre. Bueno, ellos, estas gentes, tenían una creencia. Tenían la creencia de que en los bosques habitaban ciertos espíritus, habitaban duendes y todo tipo de cosas. Y entonces ellos le atribuían a estos duendes, a estos espíritus que habitaban en los bosques, le atribuían el resultado de las cosechas. Y ellos, en su razonamiento, decían, bueno, si yo quiero que me vaya bien en la cosecha, luego entonces tengo que hacerme amigo de estos espíritus. Así pensaban ellos. Dentro de esta comunidad había un grupo pequeño de unas gentes que se hacían llamar los druidas. Los druidas eran como una especie de sacerdotes paganos. Eran una especie como de mediums entre este mundo y el mundo del más allá. Eran las gentes que se comunicaban con esos espíritus, en los que ellos creían que habitaban en los bosques. Los druidas se encargaban de tener esa comunicación. Bueno, entonces, ya sabemos que se reunían a festejar el 31 de octubre por el asunto de la cosecha. Pero con el paso del tiempo, estas fiestas se fueron volviendo cada vez más desenfrenadas. Involucraban alcohol, involucraban prostitutas, hacían orgías. Se hacía un desenfreno total, totalmente descontrolado a estas fiestas. Bueno, por si fuera poco, con el paso del tiempo, estas gentes involucraron a los druidas. Quisieron que en estas fiestas se invocaran a los espíritus. ¿Y quién mejor para hacerlo que los druidas? Entonces los involucraron en estas fiestas. Entonces, al asunto del desenfreno total, le agregamos ahora un asunto oscuro espiritual. Involucrar a los druidas para invocar a los espíritus. Pero resulta que además de esto, por si fuera todavía poco, hay evidencias arqueológicas. Hay evidencias de que se llevaban a cabo en estas fechas. En esos lugares se han encontrado restos, se han encontrado cadáveres con serios signos de tortura. O sea, hay evidencia arqueológica que sugiere que en estas fechas, esas personas hacían en sus reuniones sacrificios humanos. Se han encontrado cadáveres de niños, de mujeres, de hombres, de todos. Entonces, en estas fiestas desenfrenadas, donde se empezaba a tener contacto con esos espíritus, se invocaban esos espíritus y se hacían sacrificios humanos. Entonces, es una fiesta de un origen demoníaco. Así. Te guste o no, así son las cosas. Esta fiesta tiene un origen demoníaco. Ahora bien, de Irlanda, del Reino Unido, de aquella zona, con el paso del tiempo, terminó acá en Estados Unidos. Por diversas razones, que ahorita no vienen al caso. Terminó en Estados Unidos, esta fiesta. Y hoy con la globalización, desde Estados Unidos a todos lados. Especialmente los vecinos, nosotros. Y como siempre, nosotros, los mexicanos, comprando las mañas, las modas y toda la porquería que nos venden los de afuera. Somos muy buenos para comprar todo el mugrero que nos venden los de afuera. Especialmente los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tenemos formación, porque nuestra fiesta está por los suelos. Entonces, pues, somos presa fácil de cualquier estupidez que vienen y nos venden. Nosotros, los católicos, no debemos celebrar Halloween. Los católicos no debemos celebrar Halloween. Primero, porque el origen es un origen demoníaco. Segundo, porque aunque tu intención no sea celebrar al diablo, estás participando de una actividad que sí pretende eso. Y además colaboras a que se extienda y se difunda. O sea, tú, queriéndolo o no queriéndolo, le estás haciendo una promoción al mal. Por eso no debes practicarlo. Tercero, porque hay riesgos. Puede que no te pase nada. Que a tus hijos no les pase nada. Pero, en una de esas, o sea, puede que sí. Los acontecimientos que suceden en un pueblo, o que suceden en una familia, o en una persona, nuestra propia vida diaria, tenemos que mirarla con las gafas de la fe. Tenemos que filtrarla a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la fe, todos los acontecimientos de nuestra vida diaria. Y yo debo preguntarme. Tú debes preguntarte. ¿Esta práctica del Halloween realmente te conviene? ¿Esta práctica del Halloween te acerca más a Dios? ¿Esta práctica del Halloween te ayuda a santificarte? ¿Esta práctica del Halloween le da más gloria a Dios? ¿Sí pretende esto esta práctica? ¿Sí o no? No hay más. Dejémonos de medias tintas. Pues no, no pretende esto. Entonces, tú y yo tenemos que preguntarnos estas cosas. Ahora, ¿hay riesgos? Y si hay riesgos, ¿tenemos que exponernos, o exponer a los demás a estos riesgos? Pongo un ejemplo. Si dejo el coche fuera de mi casa, ahí en la calle, abierto, con las llaves puestas, ¿es una garantía de que no se lo roben? O sea, ¿hay la seguridad de que no se lo roben? Pues no, no es seguro. Por ejemplo, puede que a lo mejor lo dejo ahí así, en esas condiciones, y pueden pasar años y a lo mejor nunca se lo roban. Entonces, ¿debo de hacerlo? Pues no, no debo de hacerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí sucede. A lo mejor sí se lo roban. No se lo han robado, pero se lo pueden robar. Entonces, no debo de hacerlo. ¿Por qué? Porque es un riesgo. ¿Vale? Si yo consumo alcohol y manejo, ¿es seguro que choque? ¿100% segurito que me va a pasar algo? No, no es seguro. A lo mejor no me pasa nada. Luego, entonces, ¿debo hacerlo? No. ¿Por qué? Porque es un riesgo. A lo mejor me pasa. A lo mejor no. Es un riesgo. Por lo tanto, no debo de hacerlo. No, ¿sí? Entonces, en esto de los riesgos es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Las decisiones que nosotros como adultos, como padres de familia, tomamos, afectan a nuestros niños, ¿sí? En el Halloween, los menos culpables son los niños. Los menos culpables son los chamacos que andan ahí practicando el Halloween. Ellos no son culpables, ellos son inocentes, ¿sí? El testimonio y la enseñanza de nosotros los papás, de nosotros los adultos, arrastran a los niños, a nuestros hijos, al bien o al mal. No hay más. O los arrastran al bien o los arrastran al mal. Las decisiones que toman los papás tienen consecuencias para los hijos. O buenas o malas. Buenas consecuencias o malas consecuencias. Pero todo lo que enseñamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos, tiene consecuencias en los hijos. Por eso es importante que este video lo compartas. Además, te pido que le des un like. Un like. Regálame un like. Pero también compártelo. Porque hay otras personas que esto que estamos comentando les hace falta. Necesitan escucharlo. Necesitan reflexionar sobre esto. ¿Verdad? Entonces, hay que tener presente lo siguiente. Aguas. Aguas en esto que te voy a decir. Mira, las influencias de las prácticas esotéricas o supersticiosas. Es distinto el impacto. Es distinta la influencia en los adultos que en los niños. Los niños son más vulnerables. No tienen todavía una madurez. No tienen todavía un desarrollo pleno de su personalidad. Entonces, ni de su fe y demás. Entonces, ellos son más vulnerables que los adultos. Entonces, el impacto de la influencia de estas prácticas esotéricas. Es muy dañino. Es muy nocivo para los pequeños. ¿Verdad? ¿Y quiénes los conducen a estos terrenos? ¿Quiénes los llevan ahí? Solo llegaron. ¿No? Fíjense, tristemente, la mayoría de los casos, quien los lleva a esas cosas son los papás. Son los papás los que los ponen ahí. ¿Verdad? Ahora, ¿es posible que todos los que practican Halloween les pase algo? ¿A todos los que practican Halloween les pasa algo? No. No a todos les pasa algo. ¿Es posible que pase? Sí. Sí, es posible que pase. Entonces, es un riesgo. Si puede pasar, entonces es un riesgo. Ahora, si es un riesgo. Si el Halloween representa un riesgo, ¿debo exponerme yo y debo exponer a mis hijos a estas cosas? ¿A estos riesgos? Si te preguntara que si amas a tus hijos, ¿qué dirías? Pues yo creo que dirías que sí, yo diría que sí. Yo creo que tú también dirías que sí. Sin lugar a dudas, sin dudarlo, sí los amas, ¿va? Ahora, ¿hay la certeza de que si tus hijos anduvieran en un barrio de mala fama, solitos en la noche, ¿hay la certeza de que les pase algo? No, no hay certeza de que les pase algo. ¿Hay un riesgo? Sí, sí hay un riesgo. Entonces, y muy alto, por cierto. Entonces, ¿los dejarías que anden ahí? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque hay un riesgo. Y porque los amas y no quieres que les pase nada. Los quieres proteger. Entonces, piensa en lo siguiente, mira. Los grupos satánicos, las personas que han estado en grupos satánicos, los ex satánicos nos platican de que precisamente el 31 de octubre, la fiesta de Halloween lo ven ellos como el cumpleaños del diablo. Bueno, entonces, si tú participas con intenciones buenas o malas, no importa. El hecho de que tú participes trae consecuencias para tus hijos. No a todas las personas. No siempre. Y no inmediatamente. A veces las consecuencias se ven reflejadas después, ¿va? Entonces, si tú practicas el Halloween o lo promueves, no te quejes después si tu hijo tiene miedos, tiene dificultad para dormir, tiene insomnio, tiene miedo a quedarse solo o incluso llega a desarrollar tendencias criminales. No te quejes después. Puede que a lo mejor nunca les pase nada, pero es un riesgo y tú los amas. ¿Qué vas a hacer ante el riesgo? ¿Qué vas a hacer ante ese riesgo? Nosotros los católicos no debemos celebrar Halloween. Recuerda que hay límites entre el bien y el mal. Si Adán e Iván en el paraíso, podían comer de todo, menos de ciertos árboles. Pues entonces había límites. Tenían libertad, pero había límites. Entonces también nosotros tenemos límites. ¿Qué pasó con nuestros primeros padres? Desobedecieron. Desobedecieron. No les gustó la idea de que Dios les dijera que está bien y que está mal. No les gustó que Dios les pusiera límites a lo que ellos podían hacer. No les gustó. Con su actitud dijeron. Yo no quiero que tú, Dios, seas tú el que me diga a mí lo que tengo que hacer, el que me diga a mí lo que está bien y lo que está mal. Entonces, nosotros al practicar el Halloween, si nosotros no meditamos estas cosas, puede ser que también imitemos esa actitud que nosotros le estemos diciendo a Dios. ¿Sabes qué, Dios? A mí no me digas si debo practicar o no practicar el Halloween. No me pongas límites en mi actuar. Y no debe ser así. Debes dejar que la palabra de Dios te ilumine, que la palabra de Dios te guíe, que la palabra de Dios te oriente, que Dios sea el que te diga qué está bien y qué está mal. Y no nosotros hacerlo, no nosotros ser los que tengamos esa autoridad de poder determinar qué está bien y qué está mal. Dejemos que Dios se encargue de eso. Porque Él sabe lo que nos conviene. Él mejor que nadie sabe qué es lo que más nos conviene. Recuerda esto, mira. La acción del demonio. El demonio no se presenta siempre con su peor rostro, con su peor atuendo. No se presenta así, todo horroroso para asustarnos. A veces sí, pero generalmente no. Él a veces se presenta entre engaños, mezclando verdades con mentiras, ocultando sus verdaderas intenciones. Él no se va a presentar a ti. Un día tu casa va a tocar la puerta, se va a presentar y te va a decir ¡Ey, soy el demonio! Aquí estoy. Vengo a engañarte. Vengo a mentirte porque quiero llevarte conmigo al infierno. Eso no va a suceder. El demonio no va a llegar a tu casa y va a decir eso. ¿Aguas? Aguas porque el demonio se presenta de otras maneras, no así. Tenemos que tener mucho cuidado, mucha prudencia. Los católicos no debemos celebrar Halloween. Independientemente del asunto histórico, independientemente de eso, que ya vimos que su origen es demoniaco. Veamos el asunto real, práctico, contemporáneo de la celebración. Empecemos por los disfraces. Pregunta, ¿los disfraces son algo bello? ¿Los disfraces representan la belleza? ¿Resaltan lo bonito, lo agradable? ¿O qué exaltan? Pues de bonito no exaltan nada. Lo que exaltan es lo feo, lo desagradable y lo horrible. Es lo que exaltan estos disfraces. ¿Estos disfraces reflejan paz? ¿Inspiran paz? ¿O qué cosa es lo que inspiran? De paz no inspira nada. Lo que inspiran y exaltan es el terror y es el miedo. Ahora, ¿promueven cosas santas? ¿Cosas del reino de la luz? No, no promueven eso. Estos disfraces lo que hacen es promover y exaltar figuras del mundo oscuro. Los fantasmas, las brujas, el diablo o la muerte. Son las cosas que exaltan estos disfraces. Ahora, entonces, si exaltan lo feo, lo desagradable, el miedo y el terror. Señor, no a lo menos que es un asunto de mal gusto, pero qué gusto, o sea, de pésimo gusto. No al menos es eso. ¿Te parece que un cristiano, alguien que se es católico, que se es hijo de Dios como tú y como yo, ande por las calles en la noche y nuestros hijos disfrazados de seres de la oscuridad, de bruja o de diablo? ¿Te parece que eso está bien? ¿Te parece que eso es correcto, es congruente para nosotros, los que nos decimos hijos de Dios? ¿Tú crees que está bien eso? Pues no, ¿verdad? Ahora, ¿no será que al disfrazarte o al disfrazar a tus hijos de estas cosas, ¿no será que es un síntoma que demuestra en tu interior una simpatía por lo esotérico? O sea, que sin darte cuenta, estás saliendo a tu lado oscuro, te estás proyectando, ese interior del lado oscuro se proyecta, ese interior que se inclina al mal. Si no es así, y tú eres de los que dices que son, son solo disfraces, no sean dramáticos, no sean fanáticos, el disfraz no te hace ni más, ni peor, ni mejor cristiano. Bueno, si eres de los que piensan así, yo te pregunto, entonces, ¿te vestirías de santo? ¿Vestirías a tus hijos de San Judas Tadeo, de San Francisco de Asís, del Papa Juan Pablo II, de la Madre Teresa? ¿Los vestirías así? ¿Te vestirías tú? ¿O esto te genera vergüenza? ¿Te podría producir una vergüenza? Porque si esto te genera vergüenza, y vestirte de diablo y de bruja no te genera vergüenza, al contrario, te has sentido orgulloso y feliz, tenemos aquí un problema. Tienes un problema, y tienes un problema muy serio. ¿Cómo es posible que vestirte de diablo no te cause vergüenza, pero vestirte de ángel sí? ¿Y cómo es posible que vestirte de bruja no te ocasiona vergüenza, pero vestirte de un santo sí? ¿Cómo es posible? Entonces, por eso tenemos un problema serio ahí, ¿verdad? Nosotros los católicos no debemos celebrar Halloween. No debemos celebrar Halloween. A ver, veamos. ¿Está en la Biblia? No. ¿Está en el Catecismo de la Iglesia Católica? No. ¿Por qué? ¿Por qué no le enseña el Catecismo de la Biblia? ¿Por qué será? Pregúntate. ¿Te imaginas tú a San Pedro o a San Pablo vestidos de brujas o de duendes? ¿No te los imaginas? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hicieron? ¿O por qué no te los imaginas? ¿Te imaginas algún santo? No sé, San Juan de Estadeo, San Antonio o San Juan Pablo II, vestido de diablito o de muerte y que andan por las casas en la noche. ¿Lo hicieron? No, no lo hicieron. Nunca lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Y por qué no te los imaginas así? Por algo será, ¿no? Ahora, ¿por qué las personas, los ex satánicos, los que estuvieron en estos grupos, que hacían cosas muy malas y muy feas, pero que luego se convirtieron, cambiaron de vida? ¿Por qué ellos nos advierten que no lo hagamos? ¿Por qué nos advierten que es peligroso? ¿Por qué nos advierten que tengamos cuidado? Por algo será. ¿Sabes tú que los exorcistas desaconsejan la práctica del Halloween? ¿Sabes tú que los exorcistas rechazan, no aprueban el Halloween, nos exhortan a que no lo hagamos, a que no lo practiquemos? Eso hacen los exorcistas. Si los exorcistas nos dicen que no lo hagamos, y tú sales con que no pasa nada, con que hay que hacerlo porque no hay ningún problema. ¿Por qué me estás diciendo? O sea, tu soberbia es tan grande que estás queriendo decir que tú sabes más que ellos, que estás más preparado que él, que eres más fregón que ellos. Así de grande es tu soberbia. No es posible. Ahora, ¿no te dicen nada estas señales que acabamos de comentar? ¿No te dicen nada? Aún sabiendo esto, ¿lo festejarás o hablarás con tus hijos? Mira, quiero que pienses esto. Tú no sabes si el otro año vas a seguir vivo. Tú no sabes, ni siquiera sabemos si el día de mañana vamos a estar vivos. No sabemos si Dios mañana nos va a prestar vida. Menos vamos a saber, menos vamos a tener la certeza si el otro año vamos a estar con vida. La verdad, es la verdad. No lo sabemos. Por lo tanto, aprovechalo. Aprovecha este día. A lo mejor hoy es tu última chance para enmendar tus errores. Tu última chance para cambiar de camino y rectificar. Quizá el otro año sea demasiado tarde. Es la verdad. Fíjense, promoviendo el Halloween, permitiendo que nuestros hijos hagan esto, ¿Qué mensaje le estamos enviando a nuestros niños y jóvenes? ¿Les estamos diciendo que el Halloween es bueno? ¿Les estamos diciendo que vestirse de bruja, vestirse de la Santa Muerte, de fantasma, de diablo, que es bueno? ¿Les estamos diciendo que hay que celebrar Halloween porque no pasa nada, porque es bueno? Ahora, ¿Los niños y las familias que practican esto están adorando a Satanás? Mira, lo más probable es que no. Lo más probable es que no. ¿Sí? No precisamente, seguro que no. Pero, ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no ir por la vía segura? ¿Por qué no ir por lo sano para ti y por tu familia? Por lo que es mejor. ¿Por qué no? ¿Por qué no elegir el camino seguro? ¿Por qué no elegir el camino de la vida? ¿Por qué no hacer cosas que le den gloria a Dios? ¿Sí? Nos dice el libro de Deuteronomio. Ante ti pongo el bien y el mal, la vida y la muerte. O sea, tú eliges. Entonces, fíjense, hay personas que dicen, no pasa nada, no me da ningún problema, no pasa nada. Yo cuando era niña, cuando era niño, yo no practicaba. Yo andaba ahí en Halloween, nunca me pasó nada. Mira, no tengo ni trauma, no soy un criminal, no adoro al diablo, patrañas, no pasa nada. Ustedes que son unos fanáticos exagerados. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Y le preguntamos, pues, este, oye, ¿Usted va a misa? No, yo no soy fanática. A veces sí voy, cuando amenace. ¿Usted se confiesa? No, pues, ¿de qué me voy a confesar si casi no cometo pecados? Sí, me confesé hace como 7, 10 años. ¿Usted comulga? No, no comulgo, pero no es cosa mía. Lo que pasa es que no me he casado por la iglesia. Ah, oiga, ¿y usted lee la Biblia? No, no leo la Biblia. Y si a esto le agregamos, de que lee sus horóscopos en la mañana, y cuando tiene miedo, o cuando tiene un problema, va a que le hagan una barrida. Entonces, imagínate, dice, lo bueno es que no pasa nada, va. Lo bueno es que no pasa nada. Pues sí pasó. Esta persona cree que está viva, pero realmente esta persona está muerta. Esta persona está muerta por dentro. Es un difundo ambulante. Es un cadáver viviente. Ahí anda en la calle. Por fuera está vivo, respira. Pero por dentro está muerto. Su vida espiritual, esta persona realmente está muerta. No está viva. Ella piensa que está viva, pero esta persona está muerta. Quizá lo que le está sucediendo a esta persona es mucho peor que algún trauma que haya tenido un niño, o que hubo un problema de insomnio. Es mucho peor. Mucho peor lo que está teniendo esta persona. Y dice que no pasa nada. No se ha dado cuenta del problema en el que está. ¿Qué hacer, queridos hermanos, cuando en un trabajo, en una escuela, nos obligan a celebrar esto? Pero, de entrada, primero, hay escuelas donde hay un reglamento donde dice que si por cuestiones religiosas no puedes practicar ciertas cosas, entre ellas el Halloween, pues nada más lo externas y ya, y no hay ningún problema. En estos casos tú vas y hablas con los profesores, con los maestros les explicas el asunto, que eres católico y que los católicos no celebramos Halloween, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Habrá otras escuelas donde no sean tan flexibles. Y a chaleco tienen que lo practiques, sobre todo en escuelas bilingües. Bueno, si es el caso, bueno, pues tú hablas, tratas de persuadir primero a los maestros, les haces el comentario para que tengan comprensión. Si aún así no ceden, bueno, pues haces oración. Y si te obligan a hacerlo, bueno, pues ya ni modo. Hasta donde se puede, si va a ocasionar un daño grave en la escuela con tu hijo, pues te obligan a pintarte o a ponerte un atuendo, que sea lo más light, lo más, este, menos, menos representativo de esto, si se puede, ¿verdad? Y pues cumple con lo que tengas que cumplir. Dios conoce tu corazón. Dios sabe que tú hiciste lo que pudiste. No vamos a arragarnos las vestiduras, a cortarnos las venas, ni hacer tanto drama por esto. Dios conoce todo esto, conoce tus intenciones. Y bueno, lo que sí, pues saliendo de ahí, a involucrarnos en la evangelización para que sean cada vez más personas que estén a favor de este, perdón, en contra del Halloween y a favor de la vida y de las cosas santas, ¿verdad? Y en el trabajo, pues lo mismo. En el trabajo, pues a veces no se puede. ¿Qué más haces? Si no lo haces, pierdes su trabajo. Tampoco vamos a hacer tanto problema por eso. Pues póntelo. Haz oración. Que Dios sepa lo que tú, que Dios reina en tu corazón. Que Dios sepa que Cristo ocupa tu corazón. Y que pues esta situación que la estás viviendo, pues es, te rebase que no es culpa tuya, ¿verdad? Tú hiciste lo que pudiste. Entonces, aquí nada más lo que cuentas, que hagas lo que puedas para zafarte de esto. Y si ya no se puede, pues bueno, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer, no? Bueno, eso es lo importante. Para que no tengamos traumas, frustraciones, tristezas, cargos de conciencia a veces que no debiéramos estar cargando, ¿no? Bueno, mis hermanos, nosotros los católicos no debemos celebrar Halloween. Después de este video, ¿dejarás de practicar Halloween? No lo sé. Es una decisión tuya en el ejercicio de la libertad que Dios te ha dado, que Dios te ha regalado. Sin embargo, déjame decirte que a partir de este momento, Doña Ignorancia no tendrá la culpa. Ya no será pretexto el no saber. Porque ya hubo alguien que te lo dijo. No podrás decir, es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron, es que yo no estaba informado. Esas cosas no podrán ser tu justificación de aquí en adelante. Porque ya hubo alguien que te dijo que esto está mal. Ya hubo alguien que te dijo que esto no te conviene. Ya hubo alguien que te dijo que esto es un riesgo. Si aún así tú quieres hacerlo, es cosa tuya. Mi obligación es decírtelo. Mi obligación es orar por ti. Ojalá que tomes la mejor decisión. Seguir e imitar a Cristo. Vestirte de santo y vestir a tus hijos de santo y reflexionar sobre la vida de ellos es una mejor alternativa. Y quizás le ayudes así a tus hijos a un día llegar a ser. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén.